Sueños emocionantes Sueños llenos de vida Sueños llenos de recuerdos Sueños de toda una vida Por supuesto que la esencia No debe morirse nunca Por supuesto Si la guardas Te será fácil emocionarte Existe hoy una generación Llena siempre de emociones Llena y repleta de sueños Los sueños que nunca mueren Sueños emocionantes Sueños llenos de vida Sueños llenos de recuerdos Sueños de toda una vida Si la esencia no la perdiste Tendrás siempre que emocionarte Al recordar lo mejor de tu historia Al traer a vivir de nuevo Tus glorias Recuerdos de una bella juventud Donde nada parecía que acabaría Donde todo se veía color azul Y no el rojo de hoy Rojo de una guerra fría Existe hoy una generación Llena de emociones Llena y repleta de sueños Llena y repleta de sueños Los sueños que nunca mueren Por supuesto Por supuesto que la esencia No debe morirse nunca Por supuesto Si la guardas Que será fácil emocionarte Sueños emocionarte Sueños emocionantes Sueños llenos de vida Sueños llenos de recuerdos Sueños de toda una vida Si la ciencia no la perdiste Si la ciencia no la perdiste Tendrás siempre que emocionarte Al recordar lo mejor de tu historia Al traer a vivir de nuevo tus glorias Sueños emocionantes Sueños llenos de vida Sueños llenos de recuerdos 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 Gracias.